Hemos recibido esta casa maravillosa. Vivimos aquí. ¿Puedes creerlo? Maeve quería que la casa se quedase en la familia, Jamie. Hay un agujero en el tejado. Los Wayland harán un buen trabajo. Jamie, Maya, seguid haciendo vuestra vida como si no estuviésemos aquí. Hay una cosa más que tengo que enseñaros y es un poco peculiar. Cada día antes del atardecer dejaba una ofrenda de sangre. ¿Perdona, has dicho sangre? ¿Para quién? Para los duendes. Dales de comer. Tienen hambre. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No puedo tener miedo. No en mi propia casa. ¡Ayuda! Hay que alimentarlos. ¡Maya! ¡A diario! ¡A diario! ¡A diario! ¡A diario! ¡A diario! ¡A diario! Vinimos buscando algo de paz. ¡A diario! ¡A deario! ¡A diario! ¡A diario! ¡A diario! ¡Adiario! ¡AlTR pearls! ¡Porque teoco! ¡Adiario! ¡Adiario f響aje! ¡Palacito! ¡Bolack! ¡Gracias!